Del primer ponente, del que abre la tarde, del que se tira el ruedo, se llama Alex Yáñez, nutricionista, estudiante de nutrición, reconoce además en las redes, es licenciado en ciencias de la actividad física y del deporte. Digamos que con gente como él, los médicos tendrían menos trabajo, porque son la gente que te cuida previamente para que no te estropees. Hay una cosa curiosa, cuando le pregunté antes, en el almuerzo se lo zampo todo, o sea que debe ser que la nutrición estaba bien, digo, ¿qué puedo contar de ti? Y me dijo, mira, puedo estar en el libro Guinness de los récords de permanencia en un supermercado. O sea, nunca vayan con Alex a un supermercado. Cuatro, cinco horas analizando etiquetas, composiciones, productos, descubriendo bulos. Y eso es de lo que nos va a hablar hoy Alex Yáñez, venido de Barcelona, y lamentablemente se tendrá que volver a Barcelona casi sin disfrutar de nuestra isla. Alex, todos tuyos. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Primero de todo, muchas gracias por la bienvenida. Será difícil hacer lo mejor que los que lo han hecho genial para mí. Y hoy, sinceramente, vais a salir de aquí, os aviso, porque si no os aviso, soy traidor, no vais a ir a comprar nada, vais a volver locos. Entonces, si bajan las ventas de los supermercados de alrededor de aquí, no digáis que soy yo, que si no, no me dejarán volver la próxima vez, ¿vale? Vamos a hablar de dos cositas. Los cuatro tips que puedo dar yo en las redes sociales, que son muy pocos, que hay compañeros míos que me van a dar 20.000 vueltas, y lo más interesante, no yo, sino la información. ¿Cómo nos pueden engañar las grandes marcas? Cuando me llamaron para hacer la charla, dije, esto, os habéis equivocado. Debe haber otro Alex Yáñez analizando alimentos, porque yo algo así. Pues bueno, vamos a romper un poquito los mitos. Os voy a pegar la chapa, espero que no os dormáis. Si habéis tomado café bien, y ya me diréis qué tal luego. Bueno, este soy yo. ¿Y quién soy? La he presentado perfectamente. Estudiante de nutrición, pero mi primera carrera, que es la que estoy haciendo la tesis doctoral, es ciencia de actividad física y el deporte. Es muy importante lo que comemos. Más que lo que nos alimentamos, que también, pero realmente lo que acabamos absorbiendo. Porque ahora comemos unas galletas 0% y son sanas. ¿Comemos un nuevo croissant sin grasa y es sano? Realmente no. Bueno, entonces yo os vengo a deciroslo y a explicaroslo. Para empezar, lo más aburrido, mis cinco consejos en redes sociales. No soy nadie conocido tampoco en redes sociales, pero son mis cinco consejillos. Sencillez, espontaneidad, actualización, sinceridad y atrevimiento. El primero, sencillez, se podría describir en que salgo en pijama y muchas veces salgo sin camiseta y salgo despeinado. La gente se arregla, se pone guapa, se pone... Yo es que como soy lo feo que soy, no me voy a arreglar mucho. ¿Para qué perder el tiempo? Explico cosas interesantes y ya está. ¿Vale? Y lo demás, espontaneidad. Si algo lo pienso, lo digo. Muchas veces me dicen, Alex, que te estaba escuchando a mi hijo y ya escucha el taco que has dicho. Y es que a veces se me escapa. Me hierve la sangre y se me escapa. La autorización, lo mismo. Esta semana mismo salió un artículo, salió en todas las televisiones, en todos los periódicos, de que los huevos son malos. Y el artículo está muy bien, muy bien modificado y muy bien, bueno, manipulado. Nos hemos enterado todos. Pues lo que intento por redes es, sobre todo, estar actualizado. De que me vais a preguntar seguramente al minuto, me preguntáis vosotros y lo tengo que contestar. Y sinceridad, ¿quién sería si os digo, tenéis el nuevo batido y vais a desgazar 250 kilos? Uno más del montón. Pues no, yo no soy así. Y atrevimiento, que le acabo de decir ahora. No me voy a callar con nadie. Por eso que una iniciativa así tenga las narices de decir, voy a atraer a este tío que a lo mejor me tira por los suelos a todos mis patrocinadores, pues es de aplaudirles. Porque yo hago algo que tengo que no me callo. Y la gran pregunta, cuando me dijeron, ¿de qué lo harías? ¿De qué sería interesante hablar? De, vivimos engañados, de no sabemos leer una etiqueta. ¿Qué, realmente qué podemos hacer interesante para una charla? Porque por el atractivo, obviamente no es. ¿Vale? ¿Vivimos engañados? Pues yo creo que aquí hay una pequeña trampa. Y mirad mi mochila. ¿Veis lo llena que está? No se aprecia muy bien, pero bueno, esto era pan. Aquí tenía comida. La mochila donde voy, llevo la mochila, aunque sea Corea, como aquí. Porque realmente es difícil interpretar una etiqueta en español. Es muy difícil, lo sabéis. ¿Cómo va a ser cuando está en coreano? Imposible. Con el traductor. Entonces, ¿vivimos engañados? Vivimos creyendo una cosa que no es la que comemos. En la alimentación. Entonces, vamos a abrir un poquito sus ojos, ¿vale? Los nueve mayores engaños. Seguro que muchos los conocéis. Habría puesto 45, pero íbamos a estar toda la tarde y era un poco aburrido. 0% de azúcares. Esto es sano, ¿no? Me voy a tomar un cacao con unas galletas cero y soy la persona más healthy del mundo. ¿A que sí? ¿A que seguro que tenemos a alguien del entorno nuestro que ha dicho, sí, cómete esto que es más sano que todo lo demás. ¡Ay! Quito la marca porque no sabéis qué marca es. No son marcas conocidas. No hemos comido nunca nadie eso. Eso es, no sé. ¿Es sano? Bueno, ahí ponen bien grande azúcares añadidos con fibra. 0% de azúcares. Y ahí 0% de azúcares añadidos. Muy bien manipulado. Ya podéis ver. Primer ingrediente de eso que nadie ha tomado. Esa marca no la conoce nadie. Nadie. Primer ingrediente. Cacao de grasa en polvo. Muy bien. 42%. Bueno, y el otro 68, 58. 58, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué es? ¿Cacao también? No. Maratodestrina. Es un tipo de azúcar que ya iremos conociendo seguramente, pero no es un azúcar sencillo. Pero es azúcar. Simplificándolo. ¿Vale? ¿No ponía 0% de azúcares, Alex? Sí. Sí lo ponía. ¿Te lo has creído? Sí. Me lo he creído. ¿Es verdad? No. Claramente. Luego sí, tenemos crema, cereal, harina de trigo, extractos, emulgentes, edulcorantes, espartamos, bueno, bueno. Pero 42%. O sea, si tenemos que analizar algo de mayor cantidad, según el ingrediente tiene menos cantidad, pero va por orden de cantidad, ¿cuánta maratodestina creéis que tiene? ¿Mucha o poca? Vale. ¿Volvamos para atrás? Ostras, sí, pone 0% de azúcares. Y encima con fibra, que la fibra te pone tipín. ¿Podemos analizar las galletas? Las galletas, lo mismo, harina de trigo, primer ingrediente, ningún problema, óleo que live, que eso es una patente que te inventas y queda muy bonita y para ponerlo en cualquier revista está muy bien, aceite de girasol alto oleico y de palma. Pero si me estoy comiendo las galletas creyendo que son sanas, me estoy comiendo aceite de palma y luego maltitol, jarabe maltitol, sucralosa, luego jarabe de oligofructoso caridos, que también es un tipo de azúcar, pero no es azúcar simple, bueno. Y creemos esto, creemos que comemos esto siendo sanos. No nos están engañando, solo hay que leer detrás. 0% de grasa. Si nos mantuviéramos comiendo estos yogures, estaríamos cremosos de los ricos que estaríamos, porque otra cosa... ¿Sabéis qué es la etiqueta? Buscarme la fruta, va. Ah, bueno, sí, venga, tiene un 8% de frambuesas, arándanos, moras, fresas, casis y cerezas. Más de 8% que... es que a ver si nos pasamos y tengo una intoxicación de vitaminas, ¿no? Primero leche y luego, bueno, lo otro, zumo concentrado, zanahoria y saúco, porque si nosotros lo ponen concentrado no cabe en el yogur con todo lo que lleva de leche y de azúcar como tercer ingrediente. Y vemos que un yogur normal tiene 4 gramos de azúcar y este tiene 16. Ostras, es que si ponemos zumo, ponemos azúcar, ponemos leche en polvo, son nata, son maneras de poner azúcar indirectamente y poner grasas. Pero bueno, es que no tiene grasa, ¿por qué? Porque tiene menos grasa que el normal. 0% de grasas. Muy bonito. No lo hemos creído, ¿no? Y el batido, 0% de grasa, porque lleva leche en nata, leche en nata en polvo, suelo lácteo, lleva los edulcorantes, para quitarle un poco de calorías, para poner hidrato, y 4,3 gramos. Y por 100 mililitros. ¿Quién se debe 100 mililitros? Un vaso son 250. Pongamos que nos bebemos, nada, 400 mililitros. Estamos doblando lo que dice la OMS en un día, de un trago. ¿Es saludable? Creemos que sí. Creemos que es saludable, porque pone 0%. Encima es alargado, pone stevia. Estevia tiene... ¿Dónde lo pone? A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, sí, 0,005. ¡Hostia! ¡Qué chute de stevia! Somos ejercis. ¿Vale? Pero, eh, lo ponemos en grande. Y el 0% materia grasa. Pero recordad, un 0% materia grasa, le ponen más azúcar. Lleva tres veces más de azúcar el yogur. Y la leche lleva dos gramos más de azúcar porque a 100 mililitros, que era normal. Y el 0% de azúcares es ponerle grasa. Pero tú comes una cosa sin azúcar y otra sin grasa y estás comiendo lo mismo que si no comien nada. Y no nos engañan, solo hay que leer detrás. Solo que sé que es pesado. Por eso tengo el récord de cinco horas y... Bueno, mi madre decía, oye, te he hecho la comida hace tres horas. ¿Dónde estás? ¿Dónde voy a estar? Y lo malo es que te dejen sin cobertura ahí ya, en mi paraíso. Ingrediente mágico. Qué típico, qué típico. Lo de la stevia que decíamos antes. Lo de paella con azafrán. ¿Dónde está el azafrán? El extracto de stevia. El negro con canela, chubate negro con canela. Bien bonita la canela. Vamos a reírnos, va. Azafrán, 2,5%. Vale, un poco sospechoso, pero bueno. Añaden harina de maíz como primer ingrediente. Está perfecto. Y más aquí, que con el cofio. Perfecto. Colorante, porque 2,5 azafrán no da color ni a nada. Ni a un moreno ni a nada. Ajo como primer ingrediente y sal, 25%. La sal es económica. Y 2,5 azafrán. ¿Y lo creemos? Creemos que compramos paella con azafrán. Y la azafrán se la han dejado. El chocolate, pasta de cacá, aducorantes por el alcohol. Es glucosa estebel 0,027. No te pases, que no esté muy dulce. Cuidado. Aroma natural de canela. Aroma natural vainilla. Bueno. La stevia está un poco perdida. Lo mismo. Compramos esto de aquí, la tercera, creyendo que es stevia. Lo ponen grande, no nos pueden engañar. Estevia. Eso sí, lo lees en pequeñito a base de eritritol. A base de eritritol y extracto de planta de stevia. A base. La base es eritritol. Tú estás comprando eritritol, no estás comprando stevia. El cartel grande es de stevia. Ahí tenemos glu... Malto de estrina primero, azúcar. ¿Os acordáis, no? Pero si es sano. Yo tomo stevia. Yo tomo 10 cucharadas de stevia en cada café. 10 cucharadas de azúcar. No te engañes. La stevia es muy cara como que te la vendan por 3 euros. Y glucosa de stevia, 2%. Me estoy pasando con stevia. Me voy a intoxicar de stevia. Y por último... Estrato de stevia. Edulcorante de mesa a base de glucosa de stevia. Bien claro. Polvo. Encima te ponen una florecita ahí, a ver quién le sale igual, porque a mí no me ha salido nunca. Lo he intentado. Y no. Agente de carga, nitritol y edulcorante de glucosa de stevia, 2,4. Y esto os he puesto un ejemplo en un supermercado. Porque esto, cuando preparé la presentación, dije, me meto en dos supermercados y ya hago todas las fotos. Pero hay muchos. En líquido aún, pero en polvo, el agente secreto os va a sorprender. Light o cero. Aquí sí. Operación bikini. Consumo de productos lights y cero. Ya veis, aquí light simplemente dice 30% menos de azúcar. No dice nada más. Si lo otro es una basura, el producto original es una basura, y yo hago una basura con menos de 30% de calorías, ya puedo poner esa etiqueta, que está legislada por el BOE, como el producto light. Y cero simplemente significa que te da cero de lo que quiera decir. Cero de azúcar desañadido, cero de azúcar... Pues ahí tenemos unas palatas fritas, que son fritas, pero light. Claro, son más sanas. Siguen siendo fritas. Menos aceite, más aceite, ya está. No hay más. Y las famosas mermeladas, cero. Eso sí, la fresa grande. La fresa luego búscala. Las palatas fritas, 64% de palatas, bueno, bueno. He visto pechugas de pavo menos completas. Y grasa vegetal y sal. Grasa vegetal cuando no especifica, ya sabéis que es aceite de palma. Eso es general, ¿vale? Eso sí, es light. El segundo, que es esta mermelada. Melocotón, que está bien. Segundo ingrediente, azúcar. Algo light y con 37 gramos de azúcar. La OMS recomienda 25. 37 cada 100. Nadie se va a comer 100 gramos de mermelada. Menos que tengas un antojo con las palatas fritas. Pero azúcar como segundo ingrediente podría ser la fruta sola, ¿no? Pero claro, hay que darle sabor a esa fruta. Bueno. Y la tercera opción, lo mismo. Melocotón, mosto concentrado, concentrado de manzana. Y conclusión. El medio, o sea, medio recipiente de este, de la que sale el logo de cero azúcares añadidos, el bonito, la mitad es azúcar del bote. Y nos quejamos de un cacao. Aquí hay una mermelada. Y esto cuando digo yo, soy espontáneo, digo las cosas en la cara. Esto a mí no me da rabia, esto me da rabia cuando se ve en un hospital. Ahí me da rabia. O un niño. Niño, come sano. Cómete las palatas fritas light con las mermeladas. Que encima le traigo dos. Melocotón para que no pierda vitaminas y fresas. Eso sí. Importante. De temporada. Elaborada en la huerta de Murcia. Que si es azúcar de otro tipo, azúcar de Madrid, no. Está contaminado. Seguimos. Vegano. Esto es la moda. La siguiente moda es sin gluten y vegano. Que están los champús sin gluten. También hay champús veganos. No os engañéis. ¿Vale? Bueno, producto apto para veganos. Porque es que no te pueden poner embutido vegano con proteína de guisante. Es que no te pueden poner salchicha. Eso no es ni salchicha. Eso no es nada. No sé. A mí no me da mucha sensación. Y lo otro, cómo no. Cada vez que sale una moda, los primeros son la marca de cacao, ya sabéis, y la de bebida. Te sacan las 20 marcas. 100% vegetal y 100% natural. Hacemos una cosa. Vamos a comer algo natural. Todos. Que lo natural es sano. Cianuro. Cianuro para todos. Que viene un estrato de una planta. Cianuro para todos. Y como es jersey natural, 100% natural, venga. A tomar por... ¿Vale? Entonces, vamos a aprovechar esas cosas. Igual que ahora está de moda, es 100% natural. Que luego hablaremos. Vemos agua, avena, 22% y azúcar. Ostras. Este cada 100 mililitros supera de 3 casi el anterior. O sea, 10 gramos por 100 mililitros. Un vaso, 250 mililitros, 25 gramos de azúcar en un vasito. Hombre. Niño, quítate la cola por esto. ¿Vale? Cacao magro, 1,5% porque tú beberte una bebida de cacao y que tenga cacao te va a sentir malísima. Y lo otro es que me estaría tres días para decir toda la etiqueta. Pero bueno, agua, segundo ingrediente de aceite de girasol, proteína de aguixante 6%. ¿Por qué te ponen aquí que es embutido vegano con proteína de aguixante? Embutido vegano con aceite de girasol y encima de mala calidad. Bueno, abrimos aquí que sepáis la verdad. La gran moda, el ecológico, orgánico, biológico, en muchos alimentos está bien. Pero que no me vendan una cerveza siendo ecológica, que bueno, que es una cerveza. Un azúcar que es ecológico es azúcar. Me explico, ¿no? Azúcar de caña, de cultivo ecológico. Y hay un tipo de azúcar, encima hay un tipo de azúcar en el mercado que se llama light, que es un tipo de azúcar. Y tú te compras un azúcar creyendo que es light y es lo mismo, es azúcar. ¿Qué es la modalidad? Bueno, orgánico ahí bien grande, palatas fritas con sal marina, aceite de oliva virgen extra y el logo ecológico, ¿no? Las palatas fritas son palatas fritas como las anteriores, 16% de aceite. Encima el primero es aceite de girasol, el segundo es aceite de oliva, porque el aceite de oliva es el caro. Y el chocolate, ya veis, ingrediente, primer ingrediente de chocolate, azúcar de caña. Azúcar. La mitad del chocolate, 45 gramos, son azúcares puros y duros. No es ecológico. Bueno, estos no son comunes, yo no los conozco ninguno de ellos. Imaginaos el combo. Vamos a dar la leche con el cacao y encima los cereales, porque claro, estos cereales se portan mal en el anuncio, pues encima los doy y si no uno, el otro, el que lleva vitamina D, zinc y hierro. Equilibrado. El equilibrado es algo que se inventa, no existe. No hay una legislación que diga, equilibrado es que esté bien. No, no. Equilibrado puede ser lo peor del mundo. Segundo, bueno, todo enfocado para niños, que es lo que me toca a las narices, pero... Primer ingrediente, azúcar del Nesquik. Uy. Segundo, ensalina de trigo y azúcar también. La tercera opción, azúcar. Y adivinar la leche, leche semi-inatada, no pongamos grasa, que la grasa puede ser perjudicial, no. Agua y azúcar. Y si tenemos que darle algo de esto, aceite de girasol, casi le damos un poco de grasas buenas. Dale la leche entera, y no le pongas aceite de girasol a una leche. No, si te van a anunciar, como anunciaban antes, ¿eh? Completo, completo basura. Sin lactosa, IDHA, crecimiento y desarrollo. Bueno, yo el azúcar, que sepa yo, va peor para el crecimiento que mejor, pero bueno. Azúcar para niños, que no sé qué es sin energía para el colegio. Nesquik, con las vitaminas, ¿cuántas vitaminas tiene? Ah, espérate, que después del azúcar y del cacao desgrasado, tiene vitaminas C, B1 y D. Y del, a ver, para darle una dosis efectiva, tiene que tomarse 18%. Para 10, 14 gramos se tiene que tomar, ah, vale, se tiene que tomar 50 gramos de azúcar para tener suficiente dosis de la vitamina C, o sea, de la vitamina que anuncia aquí. Sale un poco cara, ¿no?, las vitaminas. Vale, integral, el siguiente. Qué bonito es esta foto, ¿eh? Me podría poner de fondo y hacer el anuncio de modelo. Las nuevas centeno. Mirad los ingredientes. Harina integral de centeno, bien. Segundo ingrediente, azúcar morirno de caña. Es integral, pero sigue siendo azúcar. Luego jarabe de glucosa, aceite de girasol, bicarbonato. Bueno, no voy a decir nada. La siguiente, un pan que ponga integral, ya sabéis cómo está legislado. Tiene que tener un 10% de harina integral. Ya está. Aquí vemos el primer ingrediente, harina de trigo blanco. Segundo, agua y salvado de trigo. Salvado de trigo es la fibra, es una manera de añadirlo, pero es harina blanca. No es trigo, o sea, no es integral. Y esto es la moda. Hoy en día todo es 100% natural, todo. Cualquier persona te dice que es 100% natural y ya está. 100% natural. Y las pastillas, por Dios. Eso es natural. Sal, lactosa, las pastillas, almidón de maíz, estatus, levadura, que es glutamato monosódico. 99% de misma composición. Aceite de oliva virgen extra de calidad, 3%. Y luego carne de pollo de corral, 2,5. Porque claro, si pones el dibujito del pollo y no pones pollo, un 2,5 ya sabe un poco a pollo. Y el pan, harina de trigo, agua, levadura, aceite de oliva refinado. Eso sí es natural, ¿eh? Naturalmente refinado, pero natural. Gluten, bueno. ¿Y ahora qué, Alex? ¿Siempre que salgo después de dar una charla hay mayor tasa de suicidios en la sala? No te desanimo. Simplemente os voy a dar un truco, un tip, un consejito. Perder un minutito para analizar cada alimento que vayáis a comprar. Un minutito. Es un minutito el día del pan, un minutito el día. Vais a perder muchos minutos, pero vais a invertir en salud. Al fin y al cabo, si vais al médico, señora, tiene colesterol alto, tenga sus pastillas. Hasta luego. Yo os digo para evitar ese colesterol alto, es mucho mejor decir consumir aceite de oliva o consumir lo que decíamos, el huevo. A la plancha, no me consuma huevo frito, con las cosas que lo he dicho. ¿Vale? Leamos, leamos. Por delante no nos van a decir la verdad, por detrás están obligados. Entonces, si por delante nos van a engañar y nos van a hacer lo que queramos ver, si es rosa para la mujer, porque es más healthy, si es amarillo o rojo más atrevido, más persona de acción, el hombre, aprovechar para leer. Aprovechar para leer es invertir en salud. Es una inversión de futuro. Es como poner un euro en la hucha, pues lo mismo aquí. Invertimos en salud para vivir más años, vivir mejor. ¿Vale? Aquí ya sabéis todos mis redes sociales. Incluso tenéis un hashtag, que es el Yanezapto, para ir a un supermercado y para que no os volváis locos, porque lo que vais a hacer vosotros yo ya lo he hecho. Ponéis Yanezapto y veis todos los alimentos que analizo en cada supermercado. Así las cuatro horas sirven de algo, porque si no parezco un marginado en el supermercado. Porque no es muy raro estar diciendo, chicos, esto está muy bien, esto está muy mal, esto, claro, lo ves una vez y dices, es un normal. Pero si lo ves 40 veces, dices, este tío está trabajando aquí y está haciendo una promoción y no sabemos. Entonces, ves a toda la gente mirándote al lado y dices, no, no, es que soy así, o sea, no hay más. Y muchas gracias, porque el cambio lo hacéis vosotros. Empezar a leer y si el cambio lo hacéis vosotros, estas empresas cambiarán. Muchas gracias a todos. He quedado con Alex en mandarle una muestra de harina de trigo tostado para que echéis un análisis, es nuestro gofio. Igual nos dice... ¿Alina de maíz? Sí, también. De maíz, de maíz. De millo decimos aquí. Eso sí. Y ese es muy bueno, fue la primera pregunta que me hicisteis. Y ese es muy bueno. Ahí lo tenemos. Muchas gracias. Vamos con algo positivo de Alex. Gracias.